Manin regresó con todo para seguir traficando con droga y al enterarse de que su antiguo socio don Edgar está intentando averiguar sobre la venta de drogas en las comunas le pide a Caronte que ordene a sus hombres que lo maten en la cárcel sin embargo vimos que don Edgar actuó primero y sobornó a varias personas de la prisión quienes lo vistieron de recolector de basura y aunque fue seguido por los zampones de Manin ellos no pudieron alcanzarlo cuando él estaba por irse los guardias fueron a revisar la basura pues estaban sospechando de algo extraño sin embargo él pudo salir sin ser visto pues sus ayudantes lo pusieron en una bolsa de basura y lo enviaron directo al camión que salía de la prisión así que él logra escapar y regresa a la comuna donde sin duda intentará recuperar el negocio de drogas es decir se enfrentará a Manin o es posible que vuelvan a trabajar juntos y tú dinos que crees que suceda entre don Edgar y Manin te gustaría que él se haga enemigo del demonio y se diga una a Jamie para acabar con él déjanos tu comentario y suscríbete al canal